Llora, llora de amor, llora de pasión, llora de saudade, llora de emoción, llora cuando quede, llora sin parar. Y el llorona deja de llorar, llora de amor, llora de pasión, llora con saudade, llora de emoción, llora cuando quede, llora sin parar. Y el llorona llega a mi llorar. Esa es muy el chorón Chora y falta más sabor A mi mamá le gustó a ti y voy Daría un poco su arrepentimiento Esa es muy el chorón Llora con tu mamá le gustó A mi mamá le gustó a ti y voy Daría un poco su arrepentimiento Llora de amor Llora de pasión Llora de soledad Llora de emoción Llora cuando quiera Llora sin parar Y el chorón no deja de llorar Llora de amor Llora de pasión Llora de soledad Llora de emoción Llora cuando quiera Llora sin parar Y el chorón no deja de llorar Llora de desaparecer Llora del amor Hace mucho tiempo que te conozcí, no te puedo olvidar Desde aquella noche, desde aquel momento, solo pienso en ti Sé que estaba linda y yo me quedaba a imaginar Tomando tu cuerpo y tu beso linda pudiera besar Tomando tu cuerpo y tu rostro linda pudiera besar Mi niña, tu rostro, me fascina, me se lo crece Camino no sería para encontrarte Y juro que no sé